¿En qué situación en general se comporta o cómo se comporta el contribuyente en línea general? Bueno, el contribuyente, ustedes han visto que, o verán, que en renta siempre hay publicidades en relación a aquellos contribuyentes que puedan registrar algún tipo de deuda que se administre desde la dirección de renta, ya sea multas de policía caminera, impuestos de sellos, impuestos inmobiliarios urbanos, impuestos inmobiliarios rurales, automotores, ingresos brutos y todo otro servicio que preste en la calidad de cobradores, o sea, no de administradores, porque también se cobra lo que es el servicio de agua en algunos casos, pero como deudas no tributarias, o sea, que tenemos la facultad de darle al contribuyente para que abone. Y como las multas de policía caminera, no las administramos, pero sí le facilitamos al cliente que pueda hacer un plan de pago en cuota o que las pueda pagar de contado. Ahora, ¿estamos hablando de una situación general de mora del contribuyente o en general hay quienes puntualmente pagan? No, sí, la morosidad se ha reducido bastante, si bien es un problema, pienso más de nosotros como ciudadanos argentinos que de los que quieren estar, no, no, la gente, la mayoría cumple en tiempo y forma, o sea, vamos aprendiendo a eso, también eso es una toma de conciencia, que si nosotros estamos ejerciendo una actividad y de nuestra actividad estamos lucrando y hacemos nuestro medio de vida, tenemos que aportar para que la provincia o la nación avance. Yo sé que de esto atrás vienen otro tipo de preguntas o otro tipo de respuestas, pero bueno, yo me limito específicamente a lo que mi función compete, ¿no? Entonces la gente ha tomado conciencia y regulariza su situación tributaria ya con pago de cuotas únicas, en tiempo y forma, o sea, evita cualquier otro tipo de sanciones. Y después hay un seguimiento muy minucioso en el caso de los que revisten el carácter de grandes contribuyentes. Esos son controlados muy minuciosamente día a día, digamos. Claro. Todos los movimientos, o sea, y después están los medianos contribuyentes que también tienen un seguimiento especial, que nosotros estamos trabajando ahora con un proyecto de eso, que también es un seguimiento bastante minucioso, pero eso controla en todo lo que es base imponible, todo lo que hace, todos los movimientos del ciudadano. Ah, como último les voy a decir, para conocimiento de toda la zona de ustedes, la dirección, o sea, la delegación atiende de lunes a viernes en el horario de 8 a 20, horario corrido, de 8 a 20. Y todo el horario se estableció en el año 99. Y se fue sacando mucho la atención telefónica, porque se les da prioridad, atención al cliente que está en la mesa de entrada. O sea, cualquier duda que tenga, que llamen, si nosotros podemos informar que se lleguen, pero si no hay un 0800, que es como un call center donde le van a informar su situación. No, 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 no ¡Gracias por ver!